Hace mucho tiempo, en el punto más alto del cielo, reinaba Juanín, el soberano divino de las esferas celestes. Bajo su benévolo reinado, las estrellas brillaban en armonía y la paz reinaba suprema. Entre los muchos hijos de Juanín estaba Juanung, cuyo corazón ardía con un deseo singular, descender a la tierra y guiar a los humanos hacia la luz de la civilización. Con la bendición de su padre, Juanung partió de los cielos hacia la tierra, acompañado de un séquito celestial de 3.000 seguidores. Descendieron al pie del majestuoso Monte Taibek, donde Juanung estableció su capital celestial llamada Shinshi, nombre que significa Ciudad Divina, un lugar donde los rayos del sol bailaban en vibrantes colores sobre las verdes montañas. Decidido a cumplir su misión, Juanung se dedicó incansablemente a enseñar a los humanos las artes de la civilización. Les enseñó el arte de la agricultura, mostrándoles cómo sembrar las semillas de la vida en tierra fértil. Compartió los secretos de la medicina, curando a los enfermos y aliviando el sufrimiento. Dotó a los mortales del conocimiento de la tecnología, permitiéndoles construir y crear maravillas. Sin embargo, un acontecimiento inesperado interrumpió la calma que reinaba en la ciudad de Shinshi. Un oso y un tigre, habitantes de los densos bosques que rodean el Monte Taibek, se acercaron a Juanung con ojos esperanzados. Le rogaron que los convirtiera en humanos, ya que ansiaban experimentar la vida civilizada y las comodidades que ofrecía. Con compasión en el corazón, Juanung aceptó la petición de los animales. Ordenó al oso y al tigre que se retiraran a una cueva en lo profundo del bosque y ayunaran durante 100 días, alimentándose solo de ajo y artemisa, una planta de flores aromáticas. Juanung prometió que quien completara el reto, obtendría la transformación deseada. Pasaron los días, y mientras el tigre sucumbía a la tentación y abandonaba el reto antes de tiempo, el oso persistía con determinación. Con el último rayo de sol del centésimo día, el oso salió de la cueva, ahora transformado en una hermosa mujer, llamada Unnieu. Con gratitud en el corazón, Unnieu se acercó a Juanung y se convirtió en su esposa. Juntos vivieron en armonía, difundiendo el amor y la sabiduría entre los humanos. De esta unión nació Dangun, fruto del amor entre Juanung y Unnieu. Creció bajo la amorosa tutela de sus padres, aprendiendo los valores del honor, la sabiduría y la compasión. Llegado el momento, Dangun asumió su destino como líder de los humanos, fundando el legendario reino de Gohoshion y uniendo a los pueblos bajo un estandarte de paz y prosperidad. La leyenda de Juanín, Juanung y Dangun perdura hasta nuestros días, recordándonos el viaje de los antepasados coreanos. La importancia de la perseverancia y la bondad, y la creencia de que incluso el más improbable puede alcanzar la grandeza.